1, 2, 3 Cuando te buscaba y yo te encontré De tus labios ahora miel Sin quererlo me enamoré Piensa usted Que esto es un juego pero no me ve Que entrego todo solo por usted No importaría mi vida perder Y escucha Cuando estoy contigo me siento contento Si estas a mi lado se van mis sufrimientos Te veo y la pienso Parece cuento La forma en que me quieres Aunque tenga mis defectos Y en la cama como nadie El modo diablo se nos sale Brías tanto como el sol Al escuchar reggaeton Bailas como nadie Hasta el piso arde Las demás celosas Porque como tú no hay nadie Eeeh 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 Cuando estoy contigo me siento contento Si estás a mi lado se van mis sufrimientos Te veo y la pienso, parece cuento La forma en que me quieres aunque tuve mis defectos Y en la cama como nadie el modo diablo Si no sale brillas tanto como el sol Al escuchar reggaetón bailas como nadie Hasta el piso arde las demás celosas Porque como tú no hay nadie Como tú no hay nadie Y sabes que como tú no hay nadie David Valdes Veste Gracias por ver el video Gracias por ver el video